a conocer las ofertas correspondientes a las obras de ampliación de la planta de curadora de líquidos locales de nuestra ciudad de Rafaela. Este emprendimiento es una acción en conjunto del Gobierno Nacional a través del Eje Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento, en OSA, y del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través de Aguas Santafecinas. Queremos agradecer a las siguientes autoridades, a la señora Ministra de Infraestructuras, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana, al Intendente de nuestra ciudad de Rafaela y Luise Castellano, al Senador Provincial con el Departamento Castellanos, Alcides Calvo, al Presidente de Aguas Santafecinas, Hugo Morsan, a la Vicepresidenta de Aguas Santafecinas, Marisa Galina, miembros del Directorio de Aguas Santafecinas Sociedad Anónima, Juan Manuel Constantini, a personal de Aguas Santafecinas Sociedad Anónima, a Luis Ambor, Jefe del Distrito Rafaela de Aguas, también a la Secretaria de Obras y Servicios Públicos de la Ciudad de Rafaela, Bárbara Chivarero, concejales y concejalas, el Subsecretario de Salud Martín Carraca, Funcionarios Municipales. Las obras de ampliación de la planta depuradora de líquidos cloacales se permitirá disponer de la capacidad de tratamiento para darle cobertura del servicio a toda la ciudad de Rafaela. Para ello, ahora veremos un video referido a los alcances y características de la obra. Gracias. 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 A continuación, invitamos al Presidente de Aguas Santa Fecina, Subo Morzano, que brindará los detalles del emprendimiento. Buenos días a todos. Buenos días, señora Ministra. Muchas gracias por recibirnos, señor Intendente, Senador Calvo, a los miembros de Aguas Santa Fecina, del Directorio de la Gerencia de Infraestructura, de redes, al jefe de distrito, a los concejales con quienes nos reunimos en varias oportunidades, a la gente de obras públicas de la Municipalidad de Rafaela, a los vecinos que de alguna manera también alentaron poder llevar adelante esta obra en esta ciudad. Para nosotros tiene un significado particular porque habíamos comenzado la gestión con la idea de expandir las redes de Croacas en la ciudad de Rafaela y a partir de diferentes proyectos que llevamos adelante desde el área de infraestructura de la empresa y desde la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la ciudad, pudimos concretar lo que hoy se está llevando adelante en la ciudad a partir de dos frentes de obra, diferentes barrios que están viendo la realidad de la expansión de redes. Pero esto se limitaría solo a eso si no tuviésemos la posibilidad de llevar adelante esta obra, que de esta manera va a permitir incrementar en más de un 40% la capacidad de tratamiento, que tiene justamente la particularidad de incorporar un cuarto módulo junto con obras complementarias, cuatro electrobombas nuevas en la estación elevadora hacia la Cámara, un nuevo desarenador que nos va a permitir trabajar en el uno más uno, es decir, tener siempre la alternativa, la posibilidad de desarrollar justamente un sedimentador primario, el lecho perclorador, un sedimentador secundario y posteriormente el biodigestor. Una serie de cuestiones técnicas que no son ni más ni menos que poner a la ciudad de Rafaela en condiciones de volcamiento adecuadas y protegiendo el medio ambiente. Esto es de alguna manera lo que desde el principio el gobernador Omar Perotti nos marcó cuando firmara el convenio con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, con Catopodi, y que a partir de allí consiguiéramos el financiamiento que nos permitió desde el Ministerio de Infraestructura y a través de la Secretaría de Empresas y Servicios Públicos a cargo del ingeniero Carlos Mayna, poder llevar adelante todo un proceso virtuoso en la posibilidad de darle a los técnicos de ASA el protagonismo necesario para poder ser artífice de este tipo de obras que cambian la realidad de nuestra gente, mejoran la calidad de vida. Y por sobre todas las cosas, poner a la provincia de Santa Fe en una serie de obras que apuntan a justamente el saneamiento, el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos pero basado en un criterio de sustentabilidad. Es por eso que estamos muy contentos hoy de poder llegar a esta fecha que es ni más ni menos que la apertura de sobres de la licitación del cuarto módulo de la planta depuradora de la ciudad de Rafaela. Quiero acá tomarme unos minutos y les pido la licencia a quienes me acompañan para explicarles en qué consiste este proceso de licitación que no es el que tradicionalmente vemos con la apertura in situ de los sobres donde armamos el acta de apertura de la licitación y tenemos inmediatamente en el lugar la cantidad de oferentes que llevan adelante la propuesta en esta licitación. Esta licitación se lleva adelante a través de ELENOSA, el Ente Nacional de Obras y Insaneamientos mediante la plataforma Contratar. Es una plataforma que tiene el Gobierno Nacional, Contrat.ar, que permite llevar adelante las diferentes licitaciones. Esto se hace, las empresas cargan de manera digital todos los pliegos licitatorios. Esta carga en los pliegos licitatorios, luego a través de la plataforma, se abre y se abrirá a las 12 del día de hoy, tal cual lo vemos en el último rangón de la captura de pantalla que se muestra allí. La misma plataforma es la que arma el acta de licitación y tendremos allí las cotizaciones y las empresas que participaron en esta licitación. Hago esta aclaración porque obviamente esto va a ser a las 12 horas a través de esta plataforma nacional en la que muchas veces los usuarios particulares tenemos algunas dificultades en el ingreso, las empresas, cada una de las empresas hace un usuario, tiene su código de acceso y puede acceder a esta información. Y lo digo porque de alguna manera no va a formar parte de lo que normalmente nosotros vemos que es la apertura de cada uno de los sobres de la licitación. Muchísimas gracias. Seguidamente vamos a escuchar la palabra del Administrador del Elite Nacional de Obras Hídricas y Saneamento, Enrique Cristo, en un mensaje grabado. A todos los habitantes de Rafaela, mandarles un saludo. Hoy estamos abriendo la licitación de la planta depuradora de líquidos locales que es la ampliación de la ciudad de Rafaela, una obra de más de 690 millones de pesos que va a beneficiar a más de 90.000 habitantes. Agradecer y saludar al Gobernador Pelotti que fue el que vino acá al Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento a traer esta obra como prioridad. Así que, bueno, saludarlos. Esta obra, además de traer soluciones a muchos vecinos, también genera puestos de trabajo y es el modo que el Ministro Catopó y con el Presidente Renato Fernández entienden que hay que encender la economía. Muchas gracias para todos. Fuerzas y para adelante. Quien tampoco nos puede acompañar en la jornada de hoy es el Gobernador Omar Perondi quien también actualmente nos deja este mensaje. Bueno, muy buenos días. La verdad, una muy buena noticia. Quiero estar saludando al Intendente de nuestra ciudad, a Luis Castelano, a nuestra Ministra de Infraestructura que está allí acompañándolos, Yemina Frana, y Hugo Morzán, el titular de Aguas Santa Fecinas. Una licitación que es fruto del acuerdo entre el Ministerio de Obras Públicas de la Nación y la Provincia de Santa Fe. Con el Ministro Catopó y firmamos en el inicio de la gestión un acuerdo para realizar obras en todo el territorio provincial. Ya tenemos varias en marcha, algunas de ellas en la ciudad de Rafaela, y hoy sumamos una muy importante. La ampliación de la planta depuradora de líquidos cloacales. Una expectativa en la ciudad de hace tiempo de poder llegar a tener el 100% cubierto con la capacidad de un tratamiento con los recuerdos ambientales que hoy se requieren. Esa licitación nacional que ponemos en marcha en el día de hoy tiene 690 millones de presupuestos. Otra obra que sumamos a la ciudad, otra obra que sumamos a la provincia de Santa Fe en el acuerdo con la Nación. Trabajando juntos para este tipo de obras de magnitud, donde un municipio por sí solo no puede enfrentar, donde coordinadamente Nación y Provincia podemos estar dando una respuesta. Gestionando, administrando de la mejor manera, ayudando a que nuestra ciudad crezca, ayudando a que cada uno de nuestros pueblos y ciudades siga adelante en obras. Seguidamente habla el Intendente de la Ciudad de Rafael, arquitecto Luis Castelano. ¿Cómo les va? Buenos días. Bueno, muchas gracias Silvina por acompañarnos. A los jugos, a los concejales, concejalas, a las autoridades de ASA, los funcionarios y a todos los que de alguna manera vienen desde sus lugares desde hace muchos años, o venimos desde nuestros lugares desde hace muchos años, empujando para que estas cosas pasen en la ciudad. Y lo digo con mucho énfasis, con mucha claridad, porque yo diría que hasta no hubo diferenciación de dirigentes barriales, institucionales, que no reclamaran para que volvamos a tener cloacas en la ciudad de Rafael. Un hecho que parecía aislado en otros momentos, ahora nos hemos acostumbrado a un proceso de inversiones importantísimo que nos da garantía de futuro. Hugo lo sabe, Silvina lo sabe, Silvina también, y fundamentalmente lo saben los vecinos, que hemos comenzado con obras de cloacas ejecutadas por el gobierno de la provincia. A través de su empresa, de nuestra empresa, porque nosotros también somos accionistas como municipio, en tres barrios de la ciudad. Están en obra, que uno puede ir, ver, transitar y recorrer y ver que están en obra. Pero también hemos empezado conversaciones con otros sectores y con otros barrios de la ciudad que hace tiempo vienen reclamando y que saben que podemos avanzar con la red, que están dispuestos a hacer una contribución por mejora, como es la manera en que en la ciudad de Rafael se llevan adelante las obras, pero también saben que esa expectativa de futuro y de posibilidad de tener esa obra de cloacas no sería posible sin esto que hoy está sucediendo. Sin esta posibilidad de poder ampliar la planta de líquidos cloacales que nos va a dar el sueño y la esperanza de llegar al 100% de cloacas en Rafael. Algo que junto con Omar nosotros nos comprometimos en la campaña y que sabíamos que lo hacíamos porque era posible. Y esto empieza a concretarse con una obra de 690 millones de pesos que no solo es imposible para un presupuesto municipal, sino que también es muy difícil para un presupuesto provincial. Y hoy lo tenemos a Enrique Cresto, que fue intendente, con quien estuvimos reunidos junto con el gobernador en Buenos Aires antes de la pandemia cuando le llevamos los proyectos, bueno, estaba barrio cuando le llevamos los proyectos para la ciudad y comprendía claramente la necesidad de cloacas, la necesidad de avanzar en un proceso que hoy después de la pandemia tiene que ver también con la salud. Si nosotros estamos saliendo de una pandemia en el año 2021 y seguimos arrojando líquidos cloacales a los pozos ciegos, como se hacía hace más de 100 años atrás, evidentemente estamos ante un atraso que tenemos que recomendar. Y están las claras de que esta obra nos abre la expectativa del futuro, están las claras de que vamos a tener un lugar en donde poder arrojar todos los residuos cloacales y están las claras que todos los barrios de la ciudad que hoy todavía no tenían la expectativa de poder llegar a la obra de cloacas, esto nos abre una ventana de posibilidades importantísimas. Nos queda el colector, que es otra obra importante para poder llevar a esta planta todo lo que venga del sector norte. Será el próximo desafío junto con el gobernador, con vos Silvina, con todo el equipo y también con el gobierno nacional y a nosotros como municipio, junto con los concejales y nuestro equipo, nos queda el desafío de seguir hablando con los vecinos y llevar adelante los procesos de obra de cloacas, casa por casa, barrio por barrio, para hacer lo que nos corresponde como municipio, que es justamente eso, poder lograr el consenso, la adhesión y la obra tan importante como una obra de cloacas que se necesita todavía en varios barrios de la ciudad. Así que muchísimas gracias por el acompañamiento, el apoyo, el respaldo. No necesitamos más que nunca y esto es parte de lo que tenemos que hacer para los próximos todavía dos años que nos quedan de gestión y aprovechar al máximo esta posibilidad de apoyo y acompañamiento. Muchísimas gracias. Invitamos ahora al doctor Sánchez, el senador provincial por el departamento castellanos, Alcides Calvo. Bueno, buenos días a todos. A toda la mesa, a vos, a Silvina, a Luis, a los señores concejales, a los medios de comunicación. Bueno, la verdad que escuchándonos uno se remonta a momentos que han pasado. Creo que es una manera de comenzar a marcar un camino de cómo uno tiene que comenzar a gestionar o cómo tiene que gestionar en este siglo y cómo se puede hacer y se pueden completar las cosas. Creo que escuchándolo al responsable de nos, a Vigie Cresto, escuchándolo al gobernador, escuchándolo tanto a Hugo como a Luis, aquí hay un trabajo, pero también hay decisiones que son estratégicas para una ciudad, para una región, para una provincia. Y en eso tenemos que destacar el trabajo conjunto que se tiene que dar entre nación, provincia y gobiernos locales, o gobiernos locales, provincia y nación, para el logro de todos estos objetivos. Creo que cuando uno hace un análisis muy rápido de lo que fue el 2019 en adelante, hay un gobernador como Omar Perotti, con todos sus equipos de trabajo, sus ministros, sus organismos descentralizados, como el caso de ASA, que busca lograr estos equilibrios territoriales que muchas veces uno los detectaba, pero le costaba poder enfrentar esas desigualdades. Y creo que esto es lo que estamos viviendo por estos días, no solamente en Rafaela, sino en el departamento, pero hoy aquí en Rafaela, donde tenemos tres obras que realmente son emblemáticas en materia de saneamiento, en materia ambiental, en materia del bienestar general de una comunidad, como es el tema de las cloacas, como es el tema del agua, que esto es lo que nos compete, pero también, por qué no, el reinicio también de la obra de gas. Tres ejes fundamentales, y les puedo agregar el otro, que es la conectividad terrestre, que es la autopista, que fue fruto de un trabajo conjunto de los distintos estamentos de un Estado. Un Estado que demuestra claramente al día a día que está presente. Está presente para enfrentar las situaciones problemáticas en la gente, como es el tema de la pandemia, pero también está presente para ir concretando esas obras que generan un mejor vivir, un mejor bienestar para todos los ciudadanos. Y esta demostración, voy a la provincia, con un presupuesto que realmente se demostró claramente a pesar de la pandemia, y la tenemos acá, a la Ministra de Proestructura, que sabrá todo el proceso licitatorio que se está dando en toda la provincia, en todo el territorio provincial. Y tengo la firme convicción que 2022 va a ser también un presupuesto que va a tener muchísima fuerza en la participación de la obra pública, a pesar de que sus recursos van a estar sumamente con incrementos mesurados, sin embargo, hoy tenemos un gobierno santapesino. Está presente y está haciendo cosas. Está haciendo cosas en materia sanitaria, porque por un lado tenemos en Osa, Asa, pero también está completando obras de saneamiento hídrico y de saneamiento en localidades, y pueblos muy pequeños, como es encarar obras de cloacas en pequeñas localidades, como así también fuertes intervenciones en materia de agua portada. Creo que es ese el camino, y creo que, sea como sea, tenemos que reconocerlo. Pero también, no solamente preocuparnos por los problemas, sino ocuparnos haciendo las cosas y haciendo las obras que la gente nos está pidiendo, que nos está reclamando, y que hoy se están convenciendo a cristianizar. Gracias. Para finalizar, vamos a escuchar el mensaje de la Ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Habitat, Silvina Fran. Muchas gracias. Buenos días a todos, a todas. Señor Intendente Luis, al Cide, Senador, Hugo, Morsan, Presidente de Asa, a los funcionarios y funcionarias de Asa, a los concejales, las concejadas, a los medios, te pido disculpas porque llegué muy rápido y te lo saludé personalmente, pero bueno, lo hago ahora. Creo que acá se dijo mucho, simplemente ratificar algunas cuestiones para que no queden dudas. Desde el inicio de nuestra gestión, el Gobierno Nacional tuvo un fuertísimo respaldo hacia la provincia de Santa Fe. Y recién lo mencionaba el Senador, la Ruta 34, Obre el Gas, obras de saneamiento. El año pasado, corregime, hubo, si me equivoco en la cifra, pero hubo una inversión en la provincia por parte del Gobierno Nacional que ascendía a más de 4.000 millones en obras de saneamiento a lo largo y a lo ancho de la provincia, además de la inversión que el propio Gobierno Provincial lleva adelante. Y con esto quiero decirles que acá hay objetivos de gestión que son muy concretos. Un objetivo es el objetivo de salud, porque cuando se trabaja sobre estas obras, claramente hay un objetivo de vida saludable, porque la salud no solo es contra los hospitales, también es generar condiciones saludables para los ciudadanos y las ciudadanas. Acá en Rafael hay una muestra clara que además de estas obras, se sigue trabajando sobre el hospital. Entonces digo, se siguen cumpliendo estos objetivos de gestión y estos no son anuncios. Cuando abrimos una licitación, empezamos ya el proceso para que la obra se concrete. Con lo cual, aquellos objetivos que planteó el Gobernador Omar Perotti cuando llegó a la gestión, se están cumpliendo a pesar de la pandemia. Porque de los 21 meses de gestión, 18 fueron de pandemia. Entonces, cualquiera puede ver en los medios de comunicación que se habló mucho de la pandemia durante ese tiempo. Pero otra cosa que nadie tenga duda, que hubo una agenda de gobierno que se siguió cumpliendo a pesar de la pandemia. Y estas son muestras claras de que eso sucede. Y en esto quiero destacar el trabajo de la Secretaría de Empresas Públicas y Saneamiento, que conduce el ingeniero Mayna, y de Aguas Santa Fecinas en particular. porque además de la pandemia, hoy en la provincia de Santa Fe estamos viviendo, no sé si decir otra pandemia, pero un problema grave como es la bajante del río. Una bajante histórica que hace 77 años no sucedía. Sin embargo, la empresa de aguas, además de atender esa situación de bajante, que son las provincias más afectadas por la cantidad de ríos que afecta a todo su costa, tuvo un trabajo impecable de Aguas Santa Fecinas. Por eso nosotros destacamos que en tiempos de pandemia, a riesgo de contagios, hubo funcionarios y funcionarias, trabajadoras y trabajadores, que hicieron que la agenda de gobierno se siga cumpliendo. Y en ese sentido, también recién decía Luis, el intendente, que esto es un anhelo de muchos años. Y sí, Luis, yo fui funcionaria de la gestión de Jorge Omey y lo veía Omar Berotti en ese momento intendente de la ciudad pedir por el agua y la cloaca de su ciudad. Con lo cual, a pesar de que hoy ocupa un lugar de gobernador, nunca perdió de vista las necesidades de la ciudad y de la zona y recién también así les decía, visitaciones parecidas a esta, abrimos en localidades muy pequeñas en el departamento castellano. Y también en toda la provincia, si ustedes recorren la provincia, van a ver a lo largo de a lo ancho obras de distintos objetivos, rutas, viviendas, saneamiento, porque también, lo decía este decreto, la obra pública es un objetivo del gobierno nacional y del gobierno provincial para dar respuestas a demandas en muchos casos históricas, como estas, en otras demandas nuevas, pero sabiendo que la obra pública en sí misma genera empleo, genera empleo digno, moviliza la economía, es un factor movilizador que necesitamos en forma imprescindible en este momento que gracias a Dios estamos saliendo de la pandemia. Así que simplemente eso, ratificar que no queden dudas que los objetivos del gobierno de la provincia se siguen prohibiendo a pesar de los tiempos, que el acompañamiento de la nación es permanente y que bueno, que vamos a seguir trabajando en ese sentido, acompañándolo a Mar Perotti, cuyos objetivos de gestión están muy claros y cada vez que vamos a un lugar vamos con hechos y no con palabras. para esto que el platio nos ponera a Santa Fe de pie. Muchas gracias. Recordemos que la obra de la Nación es una depuradora de líquidos cloacales, tiene una inversión total de 690 millones de pesos y el plazo de la obra son 20 pesos, 20 meses. Y también queremos recordar que a partir del mediodía los oferentes y entes involucrados van a acceder a las ofertas recibidas a través del sistema www.contrat.ar. Las mismas serán detalladas luego por una comunicación oficial que efectuará el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento. De esta manera le agradecemos a cada uno de ustedes por habernos acompañado en este acto. Muy buenos días.